Una disculpa a todos, hoy no hay chiste, empecemos. Amigos continuamos con la tendencia de traer pues figuras de esta línea y uno que en lo personal me gusta bastante, al principio no me terminaba de convencer, creo que a la mayoría de ustedes tampoco, pero ya teniéndolo en mano es otro tema, la verdad es que es una figura que tiene lo suyo, vamos a dejarlo así, tiene lo suyo y está bastante bien, me gusta mucho lo que tenemos aquí. Vamos a hablar de lo primordial que pues es el aspecto general de la figura que pues si lo ponen en comparación a otras figuras que hemos visto pues este no resuelve muy bien que digamos ciertas partes del modo robot, del modo vehículo en el modo robot, perdón. Pero bueno esto no es culpa de la figura en sí sino que pues realmente esta figura respeta bastante bien, vamos a ponerlo de este lado, respeta bastante bien el aspecto de la caricatura en generación 1, ahí se puede ver incluso que tiene ese kibble en la parte de atrás. Creo que ese es algo que pues a muchos les molesta y se entiende ¿no? pero pues así es el personaje y la verdad es que lo representa bastante bien, es una figura bastante, bastante bonita. Vamos a acercarnos para que puedan ver los detalles que tiene, aquí podemos ver de hecho pues como está en plástico blanco pues se pierde un poquito por el ciclorama pero ahí se puede ver su antena. Su antena y pues ahí tenemos el esculpido del rostro bastante padre, a mí en lo personal me agrada mucho, igual estos relieves que tiene en el cubrebocas se ve bastante bien y vean el visor tiene un color bastante vibrante, brilla bastante bien con la luz, se ve muy muy bien y vean tiene un muy buen esculpido, la verdad es que se ve bastante bastante bien y pues vamos a la parte de abajo, aquí podemos ver pues su panza, ahí tenemos el símbolo Autobot. Este muchacho no entiendo cual fue la decisión que tomaron, digo no me molesta pero si es como curioso, aquí podemos ver pues estos detalles como de manchas que se podrían interpretar en el modo vehículo pero el modo robot pues pareciera daño de batalla, de hecho también aquí en estas partes de los brazos se puede apreciar un pequeño wash en gris como para representar eso, es un poquito más notorio en el izquierdo, en el derecho no lo van a apreciar tanto pero está también ahí. No sé, realmente no sé cuál fue la decisión, no me molesta les digo pero a diferencia de los otros que hemos visto de al menos Earthrise pues ninguno viene con daño de batalla, a diferencia de las contrapartes de Siege que esos hasta parece que están sucios pero bueno. Vean, bastante bien, ahí tenemos diferentes plásticos, vibran bastante bien, ahora sí que la cámara los está haciendo un poquito más vibrantes, pero ahí podemos ver bastante bien. Algo que no me gusta pero pues entiende pues por la ingeniería que ocupa este muchacho para la transformación es que pues las piernas están huecas, pero bueno como lo he dicho millones de veces pues quien exhibe sus figuras de espalda ¿no? Pero muy bien, la verdad me gusta esta figura, les digo yo que no soy de la época de generación 1, me encantan estos diseños no sé por qué, se ve bastante bastante padre. Me encanta, me encanta, creo que pudo haber ejecutado un par de cosillas mejor pero pues realmente ya sabemos cómo se maneja Hasbro últimamente entonces no podemos pedir mucho. Pero está bastante bien, es un excelente molde a pesar de todo, aquí tenemos otro ejemplo que incluso lo más sencillo que tenemos en G1 pues Hasbro cuando quiere hacer las cosas bien y eso pues habla muy bien de cómo se han tomado en serio este proyecto de lo que ha sido traer personajes de la generación 1. Bueno, aquí tenemos su accesorio que como pudieron darse cuenta es como este cañoncito, esta manguerita, no sé cómo quieran decirlo, es muy sencillo, ahí se puede apreciar que incluso es hueco, ahí lo podemos apreciar, tiene un esculpido sencillo pero se ve bien, lo podemos poner en ambos brazos pero no sé por qué últimamente se me da por poner los accesorios en la mano derecha de las figuras pero bueno, ahí se puede apreciar ¿no? Muy bonito, muy muy bonito, no hablo muy a detalle de esto porque pues es bastante simplón, si ustedes no lo quieren poner en el brazo lo podemos poner aquí, hay unos puertos en la espalda y pues no se ve mal, de hecho se pierde con el resto del detalle de la espalda entonces está bastante bien amigos, muy muy bien, bastante bien ejecutada esta figura. No hay mucho que decir realmente pues esta es una figura que me he dado cuenta que muchos la ignoran principalmente por lo que ya mencionamos ¿no? Su diseño bastante simplón a lo G1 pero si ustedes son fanáticos la verdad es que lo van a aprender a apreciar, como les dije igual a mí al principio no me terminaba de convencer pero ya teniéndolo en mano es otro tema pero ahí lo tenemos amigos. Muy sencillo, la articulación también es muy sencilla, vamos a hacer tantito hacia atrás la antena. Su cabeza puede girar los 360 grados, se puede inclinar hacia arriba muy poquito, hacia abajo también, tiene un poco de juego lateral, sus brazos se pueden flexionar de hecho bastante hacia arriba pero pues es cuestiones por la transformación. Si agarramos todo con el kibble pues puede girar 360 grados aunque está un poquito limitado debido a ciertas cosas que chocan pero puede hacerlo. Sus bíceps pueden girar los 360 grados pero también está limitado por el kibble, chocan ciertas partes y pues restringe un poquito el uso. Sus codos se pueden flexionar hasta ahí bastante bien, sus manos pueden girar los 360 grados aunque están un poquito rígidos al menos en el mío pero nada que no afecte. Su cintura puede girar, podría girar los 360 grados pero hay que desconectar esta placa pero bueno lo puede hacer sin ningún problema, ya nada más es cuestión de volver a conectar todo. Sus piernas se pueden flexionar hasta este punto, hacia atrás hasta ahí, sus muslos pueden girar los 360 grados. Las rodillas tienen pues digamos una doble articulación que permite una muy buena flexión, ahí se puede apreciar. Y pues los pies como ha sido costumbre con esta línea pues tienen un ligero pivote y eso, eso me vuelve loco, wow que a pesar de todo tienen un pivote. Y pues podemos poner a nuestros personajes en algunas poses dinámicas, eso está bastante, bastante cool. Pero bueno, creo que ya me extendí demasiado. Y en cuanto al tamaño de la figura pues vemos que Hoist llega a alcanzar los 14.7 centímetros, ya saben que de los pies a la cabeza. A pesar de todo es de un muy buen tamaño, de hecho es creo el deluxe más grande que tengo hasta el momento de esta línea. Y pues está bastante bien, creo que cumple con lo que debe en cuanto a escalas. Y bueno, pues para la comparativa de tamaños lo vamos a hacer con los siguientes y como podrán darse cuenta la mayoría van a ser de su línea. Así que vamos a hacerlo con los siguientes. Aquí lo tenemos junto con Wheeljack de su misma línea. Aquí lo tenemos junto con Blur de la línea Tyrants Return. Aquí lo tenemos junto con Thundercracker del Tupac de su misma línea. Aquí lo tenemos junto con Optimus de su misma línea. Haciendo su cameo de siempre aquí tenemos al buen Viacom de la línea de Cyberverse de Transformers Prime. Y la comparativa que no podía faltar aquí lo tenemos junto con su inseparable amigo el buen Grapple. Y déjenme decirles que se ven bastante bien juntos. Me encanta esta dupla y bueno, ahora Earthrise nos está dando la oportunidad de tenerlos juntos. Y se ven geniales. Muy bien amigos, pues ya sin más que hablar del modo robot que ahí como les dije está infravalorado pero está bastante bien hecho. Le toca al modo alterno. Así que procedemos con la, ya saben ustedes, ¡Transformación! Ay, cada vez me duele la garganta cada vez que hago eso. Ok, pues la transformación de este cuate es sencilla pero pues tiene uno que dos truquillos que pues hay que más o menos aprender. Vamos a comenzar con los brazos. Dejen subir un poquito la toma. Vamos a subirlos y los vamos a flexionar de esta forma. Ahorita van a ver por qué. Simplemente ahorita para que no nos estorbe con lo que estemos moviendo. Pero ahorita van a ver que esto tiene un propósito y no simplemente se me ocurre hacerlo. Vamos a bajar estas placas y esto nos va a permitir sacar esta otra placa que está aquí escondida. Está metida bajo presión, no conecta ni nada. Entonces así de sencillo la podemos retirar y así de sencillo la podemos bajar, ¿no? Esto nos va a permitir esconder la pequeña antenita. Ahí se escucha un pequeño clic. Vamos a desconectar toda esta placa de la espalda. Aquí podemos ver el superconector. Ahí se puede apreciar. Y vamos a angularlo levemente hacia abajo todo el panel. Está en una doble bisagra. Pero antes de terminar de bajarlo vamos a desconectar la cabecita y la vamos a ocultar. Así como prácticamente todas las figuras, ¿no? Y ya hecho esto pues ya podemos bajar totalmente esto. Así como debe estar. Muy bien. Ahora vamos con las piernas. Vamos a agarrar las placas naranjas para no usar toda la articulación de la rodilla. Y vamos a flexionar totalmente así. Y pues esta es la justificación de por qué son huecas las piezas. Entonces pues hasta eso es comprensible, ¿no? Vamos a bajar todo este panel de esta manera. Y esto nos va a permitir flexionar toda esta placa que va a ser la defensa del vehículo hacia adelante. Y una vez hecho esto vamos a flexionar los brazos de esta forma. Ahí se puede apreciar. Y teniendo todo esto así vamos a irlos bajando poco a poco. Ahí se puede apreciar. Aquí hay un pequeño hueco. Si es que lo podemos ver. Ahí se puede apreciar este pequeño hueco. Y aquí hay una pequeña pestañita luego, luego. Y la van a ver. Y esto nos va a permitir una vez flexionando todo esto hacia abajo pues que conecte todo esto. Y ahí queda esto unido como debe ser, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de este lado para que lo vean bien. Ahí se puede apreciar. El pequeño conecto, la pequeña entrada. Vamos a hacer presión. Y ahí más o menos conecto. Esta cámara no está ayudando en nada. Ahora sí, vamos a verlo bien. Vamos a bajar. Ahí se puede ver la pequeña unión, el pequeño conector. Y ahí se puede apreciar que conectan de esta forma. Una disculpa, la cámara le está dando un poquito de ansiedad últimamente. No sé qué está pasando. Por favor, espero que no sea ya el momento de cambiarla, pero no sé. Ok, vamos ahora. Aquí hay unos pequeños postes que van a conectar con el resto de este panel. Y hay otros dos que al momento de conectar estos, pues no van a tener que voltear a ver estos. Entonces vamos a hacer esa pequeña unión. Ahí se puede apreciar. De hecho, esto zafa un poquito esta unión. Entonces, ustedes nada más es de masajear y volver a acomodar todo en su lugar. Y como pudieron ver, si es que lo vieron, ¿verdad? Porque también es difícil cuidar lo que estoy grabando y lo que no. Ahí se puede ver. Ya está todo unido. Y esto ya está totalmente ensamblado. Ok, esta placa pues nada más la vamos a conectar así. Bueno, más bien atorar. Y esto queda abajo. Y con los brazos así, vamos a ir bajando esta placa. Vamos a ir acomodando los brazos de tal forma que no estorben. Ahí está. Con mucho, mucho cuidado. Tampoco de hacer mucha fuerza. Y llega un punto en el que ya conectó. Ya bajó. Ahí está. Ya tenemos ahora sí que la estética del vehículo completa. Y nosotros simplemente vamos a empujar levemente los brazos hacia adentro. Para que nos permite rodar bien el vehículo. Y ya para finalizar, pues estas pequeñas plaquitas. Las vamos a hacer hacia atrás de esta forma. Y así de sencillo, amigos. Ya tenemos a Hoist en su modo vehículo. Este modo camioneta. Bastante bonito. Bastante sencillo. Eso sí, pero muy, muy bonito. Ahí podemos ver detalles que no se apreciaban bien en el modo robot. Que son estas fracas. Porque esto quedaba atrás. Y ahí se puede ver. Muy bonito el detalle. La defensa también pintada. Aquí tenemos los faros en plástico traslúcido. Incluso los faros traslúcido están pintados en color naranja. Bastante bien el detalle. Los rines. Como debe ser un vehículo, ¿no? Aquí prevalece el logo Autobot. Muy, muy bonito. Y pues aquí tenemos este detalle también. Que pues es parte del gimmick que usa esta línea. Este sistema de conexiones. Que al menos yo no pienso usar. Entonces si no queremos tener esa placa ahí colgando. Simple y sencillamente la volvemos a subir de esta forma. Y la dejamos como si estuviera en el modo robot. Y ya simple y sencillamente acomodamos estos paneles. Y ya quedó escondido. Así de sencillo, amigos. Muy bonito. Me gusta. Me gusta bastante. El modo robot está muy bien. El modo vehículo está bastante sencillo. Pero bastante bien ejecutado. Y al final del día es una excelente figura, amigos. Si ustedes están juntando su alineación de G1. Este muchacho no puede faltar. Está muy bien. Hay muchos que lo están dejando pasar. Deberían darle una oportunidad. No se van a arrepentir. Obviamente tampoco es la mejor figura de Transformers en la historia de los Transformers. Qué redundante soy yo eso. Pero está bastante bien, amigos. Si ustedes le dan oportunidad al Bumblebee de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué a este no? ¿Saben? Es muy bonito. Tiene sus detalles y todo. De hecho, se me está olvidando ponerle su arma. Se puede conectar en unos puertos que tiene a los lados. Y así de sencillo, amigos. Efectivo. Está muy bien. ¿Qué más quieren, amigos? Muy bonito complemento para la colección. Y si ya tienen a Grapple, deberían tener a Hoist. Un excelente complemento entre ellos dos. Ya saben que estos son cuates a morir. Y pues, qué bonita oportunidad de tenerlos a los dos. Y esta es una excelente representación de Hoist. Pero bueno, amigos. Yo me despido, no sin antes recordarles que si les gustó este video, no olviden dejar su pulgar arriba. Y suscribirse si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. También los invito a mi canal secundario VivioPlays, el cual les voy a dejar en la descripción. Así como mis redes sociales. Vayan a Facebook y síganme en mi página de Bloodjom.beo. Y también en Instagram y en Twitter por si ustedes gustan. Y recuerden compartir este video con sus amigos coleccionistas. Yo les veo en la próxima porque ya este es por el momento, por el momento, el penúltimo de Earthrise. Así que yo voy a comprar más, pero pues ahorita lo que hay disponible pues es del último que vamos a reseñar. Por el momento. Pero bueno, yo los dejo con Hoist porque esto ya se alargó mucho. Y bueno, cuídense mucho. Nos vemos.